Identificados los restos de uno de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014. Autoridades mexicanas informaron el martes que seis piezas óseas encontradas en una barranca del sureño estado de Guerrero corresponden a Cristian Alfonso Rodríguez, quien al momento de desaparecer tenía 19 años. Que se han realizado otros hallazgos en un perímetro cercano al lugar donde hubo estos hallazgos, que será de la misma manera enviados estos restos a la Universidad de Innsbruck para su análisis genético. La Universidad Austriaca de Innsbruck ya había identificado a otro de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río Cocula. La barranca La Carnicería está a 800 metros del río, donde según la investigación del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, los restos de los 43 estudiantes fueron arrojados después de ser calcinados en un basurero. Esa versión fue llamada la verdad histórica, con la que se pretendió cerrar el caso. Con este nuevo hallazgo, como lo señaló el fiscal general de la república, el doctor Alejandro Gertz Manero, la verdad histórica se acabó. Los 43 estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero. Esa noche decenas de estudiantes de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones, pero fueron baleados por pistoleros y policías corruptos. La versión del gobierno pasado sostenía que los estudiantes fueron desaparecidos por el cártel Guerreros Unidos, al ser confundidos con integrantes de un grupo rival.